Bueno, hasta este momento creo que no hay condiciones que nos indiquen que las condiciones estarían a tal grado que se tenga que suspender los procesos electorales. Nosotros confiamos en que las autoridades, que las entidades a quienes corresponde velar por el orden y la seguridad de los ciudadanos estén haciendo su labor. Y justamente el día de hoy en la primera comisión tendremos, uno de los objetivos será justamente llamar a la civilidad en todas las vertientes para efecto de que el próximo domingo se lleven a cabo los procesos electorales de la mejor manera posible. Pero por ejemplo, en menos de 24 horas hubo la muerte de dos candidatos en Durango, Alcaldía, el atentado contra la candidata diputada local en Oaxaca, varios hechos violentos en contra de... Yo creo que se tienen que revisar los casos concretos en esas entidades y en esos municipios para que atendiendo a esa situación se determine si es prudente que continúe el proceso electoral. En términos generales creo que tenemos que seguir pugnando porque se lleven a cabo el domingo esos procesos electorales y pidiendo que todas las instancias gubernamentales atiendan el proceso justamente para darle certeza a todos los ciudadanos de que se lleve a cabo una jornada electoral en paz. A eso le estamos apostando. ¿El pronunciamiento que era su comisión en qué sentido va? En el sentido de exhortar a todas las entidades, a todas las autoridades en materia electoral para que vigilen el proceso de forma adecuada. También a las instancias que tienen que ver con la cuestión de delitos electorales para que se esté muy pendiente de cualquier conducta irregular en el desarrollo de los procesos. Y en tercer lugar, exhortar a la ciudadanía para que el domingo salga a votar y finalmente sea su voto quien dé los resultados de lo que va a pasar en 14 entidades del país el próximo domingo. Muy bien, señora. Gracias. Gracias.